¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Soy yo, su amigo el Noob, y pues este... Pues, no salió de Spartan 01, así que yo quiero jugar Amnesia solo esta vez. Eh, la verdad a mí me gustó muchísimo este juego, aunque a veces me meto unos putos sustos que... Bueno, ya lo he estado superando, ya no me da tanto miedo como la primera vez, pero aún así me sigo cagando, ¿no? Y pues, bueno, yo quiero jugar este que se llama Mr. Retard's House, que creo que Retard's es retrasado. Y bueno, lo importante ahorita es que... Creo que George ya lo jugó, pero yo no, así que lo voy a dar en iniciar. Ay, cabrón, qué pedo. Me vale madres. Un poquito mal lento por el Fraps, pero está aceptable, la verdad. Just Retard's. Queda acá. No puedo salir. Y vemos aquí que hay agua, yo creo que es agua. Con... ¿Qué es esto? Creo que aquí van a hacer un video porno casero, un amateur gay. Y pinga pequeña, pinga pequeña. Y este cabrón se quemó el culo, le dieron muy duro, no lo sé. Ah, mira, creo una llave. ¿Qué pedo? Hola, pelón. Qué asco. ¿Por qué no ponen viejas así? Porque es puro hombre, nada más gente, pinche juego de mierda. ¿Qué es esto? Ah, sí, ya. Nada, aquí. Ah, la llave, claro. Pongamos la llave. ¡Pinche ya, culera! ¡Sáquate la verga! Y acá hay una especie de un dibujo que es un zorro, creo que se está echando un pedo, no sé qué sea. ¿Qué pedo con eso? Y... otra puerta. Y... otra puerta. ¡Qué pedo! ¡Puta madre! ¿Qué chingada madre es esto? Vamos a salir. Y... no hay nada y... ¡Oh my god! ¡Dios mío! ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Lo puedo agarrar? ¿No puedo creerlo? ¡Es cara de vagina! Y lo puedo agarrar y pisotear y... ¿Qué se pone que es un ser humano? Y... y... ¿Tiene la raja de canela? ¡Qué asco! Y... ¿Y qué se pone que es un pinche hocico? O sea... ¿Qué es esto? O sea... Le partieron el... la... la jeta en dos, pero... O sea, la partió el mismo con su chingadera esta y... Ah, aquí está su... su... Ah, esto es lo que te mata. ¿Qué pedo? ¿Quién hizo esto, la verdad? ¡Da miedo! Pero quiero que me des un beso, mi amor. ¿Sabes a mierda, puto? Y además... ¡Pinche cara de vagina! ¡Tú me sigues unos putos putos bien culeros! ¡Muere, cabrón! ¡Eso es! Ahora es el que te mata a ti... ¡Imbécil! ¡Venga, ya, ya! ¿Qué es esto? ¡No tengo vida social! Cuartito... ¿Qué pedo? ¿No me puedo agarrar? ¿No está? Pinche producto hecho en China, con razón. A ver... Ah, no hay nada... ¡Nope! ¡Nope! ¡Ya vi! ¡Clóset! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es aquí la hermana de George Spartan? Ah, no, él no tiene hermana. ¿Qué es esto? ¡Ah, figuritas del fío! ¡No me atacan este! ¡Este es el güey! ¡Qué chido! Pero este no va a ser Juan Carlos. Tú vas a ser... Jimmy. Sí. Oh, hola, no. Soy Jimmy. Hola, Jimmy. Tú vas a ser mi compañero. ¿Quieres acompañarme a esa aventura de terror? Sí. Quiero acompañarte por toda mi vida. Bueno, no por toda mi vida, porque eres muy maricón, pero... Sí. ¿De acuerdo? Quédate acá, Jimmy. Y... Yo te voy contigo. ¿Y tú, cara de vagina? Tú no te mueves. Tú estás hecho en China también. A chingar a su madre. My son told me that he loves these action figures, but I think he's just gay. Bueno, sé qué le dijo gay a alguien, pero no sé a quién. ¡No, Jimmy! Quédate aquí, Jimmy. ¡Jimmy! ¡Ve! ¿Hay alguien, Jimmy? ¡No, no hay nadie! ¡Bien, Jimmy! Así le... What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Es traspasable? ¿Tome un farol? ¿Y por qué no es gigante? ¿Qué pedo con esto? Bien. Bien, Jimmy. Creo que aquí es una llave. Vamos a ver. No, no se puede utilizar de esta manera. ¿Será aquí Jimmy, tal vez? ¿Qué tú, qué pinche cara de vagina? ¿Ya viste Jimmy? Es cara de vagina. ¿Quieres saludarlo? ¿Qué? Hola, guapo. Pinche cara de vagina. Eres un tímido. Sí, hasta yo la tengo más grande que ese cabrón. Vamos a ver esto. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué era eso? ¡Jimmy! ¡Deja a Jimmy! ¡Deja a Jimmy adentro! ¡Aléjate de una estúpida cosa de mierda! ¡Ahí te va cara de vagina! ¡Cara de vagina! ¡Yo te elijo! ¡Digi evoluciona! ¡Ah! ¡Qué es lo que me importa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Desaparecen? ¿Y qué hicieron con Jimmy? ¡Se chingaron a Jimmy! ¡Ah! Jimmy, perdóname. Toda es tu culpa, cara de vagina. ¡Una llave! ¿Qué habrá aquí abajo de la cama? ¡Nap! ¿Nada? ¡Qué cara de vagina culera! ¡Te chingaste a Jimmy! ¿Qué doce? No hay niña del exorcista. ¡Gracias! Yo supongo que aquí es la... ...puesta entrada. ¡FUERA! ¡FUERA! ¿Jimmy? ¿Jimmy versión original? Me va a matar Ey Lo puedo agarrar Jimmy versión grande no es bonita Ey Este es de Jimmy, Jimmy es pequeño Tú eres un monstruo feo igual Y uno así das miedo Y a ti te voy a llamar Tienes un pincho psico muy grande Te voy a llamar chupapija Chupapinga más fe vas a ser Como cada vagina vas a ver ¿Qué pedo con eso? ¿Qué hace aquí la mamá de George Spartan? Oh my god Yo nunca dije nada de eso Ay cabrón Pinche George Spartan Ese es el karma Ese es el karma cabrones Pinche cosa más fea de culera wey ¿Qué? ¿Mini barriles? ¿Qué es esto? ¿Puede story? ¿Qué es esto? Y aquí no hay nada ¿Qué? ¿Bolgitas? Chupate esta... ¿Qué mierda con esto? ¿Qué hace aquí este un güey con una manilla en el culo? Creo que le gusta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí este un güey con una manilla en el culo? Oh my ass? Creo que ass es culo, ¿verdad? Sí, es culo Voy a putear a vaca Me voy a putear a chupapinga Chupapija Vas a ver Vamos a hacer chupapija Con mi varita ahí No, no puedo usar esto Pero creo que contigo sí ¿Qué mierda es esto? ¿Quién es el idiota que hizo este mapa, la verdad? Y bueno Jimmy ha muerto Por último Me quedo esta llave ¿Qué dice? Mapony bitch Está encuadrada Que ahora ya Ahora sí que vamos a tener que soplarle la vela a este cabrón Sóplame la vela De acuerdo ¿Qué pendejada estoy haciendo? Ah, ya tengo un parol Está cerrado ¿Qué es eso? ¡Cucaracha! ¡Arregate de mí! ¿Me mata esta cosa? ¡Muere pinche cucaracha! No Esto es mi parte de una cucaracha Parece una especie de Cochinilla o algo Pero Me acuerdo Pinche cosa fea ¡Alégate! ¡Ah! Una si es asquerosa No No Cerrado Abierto Y aquí hay puro Yesquero Puro yesquero ¿Cómo se me dice esto? No entiendo Este no tiene sentido La verdad Love the Benz Gay Sí pa' la chingada Pinche inglés Me caga Me caga Y acá ¡Oh! ¡Más Jimmy! Estos son Jimmy Es Jimmy normal Jimmy versión anoréxico Jimmy versión Aplastado Jimmy un poco mamado Y Jimmy pitufo Jimmy Junior Este me lo va a llevar Vamos Jimmy ¿Cómo estás Jimmy? Oh muy bien Muy bien La verdad Me alegra estar contigo Otra vez Sí Jimmy Lo lo entiendo Tú eres mi mejor amigo La verdad Aquí te voy a dejar a Jimmy ¡Ah! Jimmy ¿Tú hiciste eso? No Yo no ¿Por qué haría eso? Yo nunca te espantaría Tú eres mi mejor amigo Bien Bien Junior Bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay cabrón! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Una especie de puerquito satánico? ¡Chinga tu madre puerquito! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche amigo de Winnie Pooh! ¿Qué pedo con qué es? ¡Ah! De acuerdo El que hizo este mapa Se metió un chingo de drogas O se metió un chingo de drogas Definitivamente ¿Qué es esto? ¿Aceite? ¿Cordura? ¿Pero versión mini? ¿Qué mierda es esto? ¡Ah! Soy un pinche arbol de él ¿Qué es esto? ¿Puerquitos pequeños? ¡Ya entiendo ahora! ¡Abortaste hija de perra! Acá hay algo Ah mierda ¿Una llave? ¿Bien Jimmy? ¿Es hora de...? ¿Es hora de...? ¿Dónde está Jimmy? ¡Puerco de mierda! Ya lo vi chinga a tu madre ¿Qué pedo Jimmy? ¿Cómo está...? ¡Ah! ¡Jimmy! ¿Qué es eso? No, no lo sé amigo Es una especie de... ¿Qué mierda es esto? ¿De acuerdo? Esta gente es rara Esta gente es muy rara ¿Verdad Jimmy? ¿Qué? Es muy rara la verdad Y este... Ya sabes tú, ¿no? Esto me recuerda mucho A la zona rosa del DF La verdad Pura gente muy rara La verdad Si yo te entiendo Jimmy ¡Ah! ¡Claro se chinga a tu madre! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡No toques a Jimmy! ¡Jimmy es sagrado! ¿Entienden? ¡Jimmy vale más que ustedes! ¡Aléjense de Jimmy! ¡Jimmy! ¡Qué pinches cosas! Vean Aquí vamos a ver una puerta Yo creo Jimmy ¡Jimmy! ¡Eh! Bien ¡Jimmy! Sepa que cosa aquí habrá La verdad ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Pinche cosa fea! Ahí está Jimmy Bien Cerrado Abierto Cerrado Jimmy ¿Sabes el camino? ¡Ah! ¡No! ¡No lo oí! ¡No! ¡Nunca he echado aquí! La verdad Pero ¡Ah! Solo se haga que el destino te guíe De acuerdo Seguí a tus palabras sabias, Jimmy ¡Jimmy! ¡Jimmy! Creo que te voy a perder Me parece ¿Te informas y te dejo aquí Jimmy un rato? ¡Sí, amigo! ¡No hay problema! ¡Yo siempre te esperaré! Bien, Jimmy Así me gusta Vete a conseguir ahí unas putas Oh, mira Jimmy ¿Por qué no coges con Don Cucaracha y su amigo Pene de plastilina Que también es plastilina Y coge con ellos Yo me voy a ir a investigar aquí, Chay Ahorita tengo por ti, Jimmy ¡Adiós, amigo noop! ¡Jimmy! ¿Qué haces aquí, Jimmy? ¡Otro Jimmy! ¡Esto es genial! ¡Hola, amigo noop! Vaya, Jimmy Tú si quieres muy rápido Cogiste y ya eres más grande ¡Diablo, Jimmy! ¿Me puedes esperar aquí tanito, Jimmy? ¡Sí! Con mucho gusto, amigo noop Bien, Jimmy Cerrado Cerrado Abierto Mejor ven conmigo, Jimmy Esto ya me da miedo Cerrado Cerrado Abierto No, aquí es donde vine, de hecho ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? ¿What the fuck is this shit? ¿Dónde estoy? De acuerdo, un glitch Y creo que tendré que reiniciar el mapa ¡Mierda! Bien, estoy de regreso Y al parecer Solamente morí Y no tuve que reiniciar el mapa ¡Ah, qué mierda es esto! Tienes que continuar ¡Ay, tiene un orgasmo el cabrón! Es el que le sopló la vela ¡Ay, qué pasó con Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy, aquí están! Hola, amigo noop ¿Cómo has estado? Bien, Jimmy Estuvo algo muy raro Creo que me morí Ya sabes Pinches mapas mal programados Están hechos una mierda, amigo noop Pero tú eres pro Yo lo sé Sí, lo entiendo, amigo Jimmy Hay que seguir de todas maneras Jimmy, ¿estás bien? Sí, no te preocupes Estoy muy bien, la verdad Creo que fue por tu culpa Porque me morí Perdóname, Jimmy Aquí te voy a dejar No hay problema Yo te esperaré Gracias, tú sí eres un buen amigo Bien No, what the fuck Aquí, aquí entre Aquí es Pinche laberito de puerta Está hecho mierda La verdad Mire por acá Cerrado Me voy a mojar por acá What the fuck Me muestro ahí Jimmy ¿Jimmy? Hola, amigo noop ¿Cómo has estado? Jimmy, estás muy grande ¿Qué te pasó? Frutas y verduras Y muchas proteínas Ya sabes tú la verdad, Jimmy Jack Me duele el estómago Jimmy Quédate aquí Jimmy, ¿sabes dónde está la salida? No, amigo, noop Perdóname, pero Estás muy grande Para que juegue contigo Lo lamento, Jimmy Me gustas más cuando eras pequeño Yo no tengo amigos Yo no tengo amigos No, Jimmy, eres mi amigo Hoy tengo por ti Se acuerda Pero das miedo Pero das miedo, la verdad La llave maestra La encontré, Jimmy La encontré Si podemos irnos Pero Ahora el problema Encontrar la puta salida Jimmy ¿Dónde estás? Jimmy Jimmy Aquí está Jimmy Creo que era por acá ¿Qué mierda es esto? No, creo que por ahí he ido yo la verdad ¿Qué mierda es esto? ¿Qué clase de brujería es esta? Jimmy, no es gracioso De acuerdo Siento que solo me estoy encerrando la idiota Y voy a valer madre La verdad Vamos por acá ¿Qué? ¡Es cara de vagina! Mierda, aquí no hay pizza Yo no quiero pizza Cabrón No chinga tu madre Cabrón No, no, no Es cara de vagina Kimmy Cara de vagina Me va a matar Puta madre Güey Puta madre What the fuck Puta la cara de vagina Ese cabrón no tiene educación de piano ¿No podemos conversar amablemente? ¿Dónde mierda es Jimmy gigante Con su puta garra gigante Para que lo descuartice? ¡Cara de vagina! Cara de vagina Cara de vagina ¿Qué? 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 ¡Qué pinche noob! Cierra la puerta ¡Jimmy! ¡Deféndeme! ¡Jimmy! 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 ¡Jimmy por tu madre! ¡Ya vale madre! ¡Ya vale madre! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy por tu madre! Se fue Se fue Se fue la pinche cuadrada No, ahí está Está aquí atrás Pero me hace re... Cerrado Cerrado Está Jimmy ¡Jimmy! ¡Ese cara de vagina mato a Jimmy! ¡Al soplapingas! Es el soplapingas Me gusta más Esta puta madre ¡Sí! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Por aquí entra? Sí. Sí. Aquí es. ¿Mierda? No. Estoy muy cerca de él. Ahí está Jimmy. Estoy muy cerca de él. Cerrado. Aquí está abierto. ¡Jimmy pequeño! ¡Jimmy! ¿Qué tal, Jimmy? Hola, amigo nuevo. ¿Cómo has estado? Jimmy, estoy muy asustado. ¿Por qué, amigo nuevo? Jimmy, ¿está el cara de vagina ahí? Oh, ¿cara de vagina? Estamos jodidos, amigo. No, Jimmy, no digas eso. Jimmy, ¿dónde es la salida? Ah, no lo sé. Pero mi abuela me ha dicho que lo mejor que puede hacer es enfrentar tus miedos y así triunfará siempre en la vida. ¡Claro! ¡Jimmy, enfréntalo! No, caes el pendejo. Sí, Jimmy. Tú eres valiente. Tienes una garra ahí que lo usas para masturbarte diario. ¡Ataque a Jimmy! ¡Ataque a Jimmy! Perdóname, Jimmy. Pero creo que es el... ¡Di! 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 ¡Sí! ¡Es bueno volver a ver a los amigos, don señor Don Cucaracha y cara de vag... ...pene de plastilina! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Les bonovelos y también al puerquito este que da mucho miedo, la verdad. Yo no quiero seguir con cara de vagina. ¡Mierda! ¿Por qué sigue la canción? ¿Acaso hay otro cara de vagina acá? ¿Quién sabe? ¡Hombre! ¡Ah! 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 ¡Hombre! ¡El soplapinga de plastilina! ¡Soplapinga! ¡O chupapinga! ¡O... ¡El amehuevos! ¿Cómo lo llamaré? ¡Estúpido! Y acá hay un chingo de mesas Y va a salir otra cara fea Y está cerrado Y barriles Y... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Qué tengo que encontrar ahora? ¿Una llave? ¡Sí, la encontré! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Son... Son cara de vagina viendo a la vagina mayor y... Pero no hay una vagina mayor y... Pinches autistas, ¿qué están viendo? Dejen de estar como pendejos, pinches caras de vagina Ustedes me me espantaron ahorita, de hecho Son de puta Thanks for playing this retarded shit ¡Sí! Es un mapa muy estúpido, la verdad ¿Para qué? ¿Y ya? ¿No hay créditos? ¿No me matan o algo? ¡Qué milagro! Pero no voy a regresar con cara de vagina Vamos a jugar otro mapa Acaba de Gallos y Spartan